No te preocupes, te vamos a ayudar a Lucía Corre, y ahí empiezas a cambiarme el nombre Brazos arriba y correr Yo sé, yo sé Corriendo, corriendo Brazos arriba, excelente, Luciana Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo No te sientes, no te sientes, no te sientes, no te sientes Ah, carajo No te sientes, no te sientes No te sientes, no te sientes La madre, me No te sientes Baja la mano derecha Pisa derecha Venga, lo más, ahí lo más Un suave, un suave Vamos frenando, pasa los brazos Baja los brazos Baja, 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 baja Baja, baja, baja Muy bien Luciana